Mujer No ves que se chupan los dedos, que la leche se quiere tomar Del viquero ve llorando, se me parte el corazón No te apures chamaquito, que atenderá tu biberón No te apures chamaquito, que atenderá tu biberón Dale biberón al nene, pa' que gozo, no dejes al nene llorar Dale biberón al nene, cosa buena, no dejes al nene llorar Dale biberón al nene, pa' que gozo, no dejes al nene llorar Dale biberón al nene, no dejes al nene llorar Ay, pero dale biberón al nene, mira linda, mira que me muero, si se muere mi cielo Dale biberón al nene, pa' que gozo, no dejes al nene llorar No, 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 no Dale biberón al nene, no dejes al nene llorar Ay, mira, velalo, ay, velalo en la cama Ay, mira, negra, que se puede escocotar, mamá Dale biberón al nene, no dejes al nene llorar Música Dale el biberón al nene, no dejes al nene llorar, dale el biberón al nene.